Tigres contra San Luis, jornada 16 de la Liga MX, apertura 2023. Gran partido que se vivió en el universitario, Tigres contra San Luis, el portón, los dos. Tigres ha recibido muchas críticas y muchas burlas por este partido, pero yo pienso que San Luis estaba bien. Tiene buenos jugadores, muy rápidos, jóvenes. Y aparte, Santander y el bar dieron un penal en una mano y nadie la vio. Hubo muchas bañas del árbitro y ese árbitro solamente viene a eso, a nada. Tigres intentó, intentó, y pues, y tú. Hasta el segundo tiempo ya, hasta el minuto 70, empezaron a marcar los goles. Y los goles vinieron de llenar primero. Después empató el Piquiño, el Pápido, luego. Y luego, este, Ibáñez. Para el 2-1, me dieron la locura en el estadio. Y luego empata el de Yalpando, que he visto en Tigres, que no hizo nada. Pero, ya lo sé, se ven aquí, como lo corrió, lo corrió toca. Y me quedo, yo sí, así. Y me empata el partido. Buen empate. Ajá. Y les debo los goles de San Luis. Gracias por ver el video.